Tres ballenas grises están atrapadas junto a la costa de Barraú. En Alaska no existen los rescates sencillos. La barcaza rompehielos está en la bahía Fruit. Lo único que tienen que hacer es coger su helicóptero y tirar de ella hasta llegar a barca. Son 440 kilómetros. Los expertos les dan una escasa probabilidad de sobrevivir. Están en apuros y están asustadas. ¿Quién ganará en Alaska, el hielo o las ballenas? Una aventura extraordinaria. En Cosmo. Cosmo.